Ese al Pipita fue penal acá, fue penal. Hay cosas que, bueno, ahí no dicen nada. Dicen de la mano de Diego y ese penal no lo dicen, que tendría que haber cobrado penal. Una jugada que el Pipa viene mirando la pelota y Noé se lo lleva puesto. Es una jugada que, nada, si pasan diez veces, yo creo que nueve son penales. Es una jugada que para mí y para todos hubiera por ahí cambiado la historia. Ese penal que no le cobran a Higuaín, el arquero con los puños, eso fue penal a favor nuestro, no lo cobraron. Es Argentina, nos tiene un poquito de bronca y por eso creo que si ese penal lo cobraron a Argentina, ganaba. Fue penal, penalazo, penalazo, penalazo. Después me queda la duda porque, viste, que toca la pelota, no sé si antes y después, hoy con Bar era penal. Te da mucho más bronca. En ese momento me parece que fue una decisión injusta, que me parece que estuvo, más allá de la polémica, estuvo bien. No le cobraron un penal increíble, Neuer, viste, Higuaín. Así que Argentina podría haber tenido otro campeonato mundial. El penal a Higuaín, un penalazo. Pero, viste, los alemanes suelen jugar otra cosa, pero estuvimos ahí, hubiera sido una epopeya. Fue penal para Higuaín, sin duda. No se pudo, jugando muy bien la Argentina. Me parece que merecía ganarlo y nos lo robaron mal de nuevo. Y sí, 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 sí. Sí, fue penal. Sí, sí, es una jugada que todavía sigue dando que hablar. Pero para mí, para mí fue penal. No me puedo sacar la camiseta, imposible. Para mí fue un mundial robado. Estábamos a punto caramelo para ser campeones. La parte técnica en contra, digamos, la parte de los árbitros. Me acuerdo a la jugada de Higuaín con el arquero alemán, penalazo enorme. La jugada de Neuer con Higuaín, yo creo que va a quedar inconclusa para toda la vida. Para algunos va a ser penal, para otros no. Yo creo que va con una fuerza desmedida, pero no estoy convencido que haya sido penal. Lo grité, todo, lo grité, adrenalina, ya está. Hacés un gol en la final, sos campeón, ya está, ¿no? En el contador del partido pone el 1-0 de Argentina. Y me acuerdo cuando lo anularon. Recuerdo ese gol de Higuaín, que patea cruzado, que llega por el segundo palo. Lo gritamos todos de haber sido uno de los goles que más grité en toda mi vida. Y bueno, lastimosamente no se dio. Sí, lo grité. Al gol del Pipa. Lo grité, me peleé con un amigo porque lo insultó Higuaín. Lo estaba insultando antes y después le dio más motivo. Y yo me acuerdo que lo defendí encarnizadamente al Pipita. El gol anulado de Higuaín, medio como que vi que era offside, ¿viste? Nada, ese ojo que tenemos los que jugamos, nada más. Y fui bastante cauto. Lo grité al de Higuaín, quiero decirlo. Nos tiramos todos encima unos de otros. Y fue como en un momento, ¿qué pasó? Y la realidad que nos golpeó, pero todavía quedaba tiempo. Grité el gol de Higuaín cuando cobraron offside porque no me di cuenta que habían cobrado offside. Sí, el gol que gritamos todos y que no fue. La verdad que, bueno, estuvimos tan cerca más que nada por eso. Todo eso que se fue dando, el gol que no terminaron cobrando. Y tengo realmente un recuerdo amargo de eso. Más allá que fue un resultado muy bueno porque no hay que dejar de reconocer que un segundo lugar en un Mundial, en cualquiera sea el deporte, es muy bueno.